Ven pa' aquí para mí, guándate la poesía, guándate la alegría, pa' ti No pido que todos los días sean de sol No pido que todos los días sean de sol Y tampoco te pido que vuelvas rodando de amor Si lloras con los ojos secos, llorándome de llano Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que me jure sin mentiras, pero si me cae Ay, amor, fue una figura para perderte No sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar No pasó de partir de la fin de la noche, y así vivo yo Todo el error es la frente, yo sé que el culo y corazón Mejor me guarda mi sol, y las otras caracas van a ser más y no sé si no salga No puedo arreglar, no puedo arreglar 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 No te bajes, no te bajes 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 No te bajes